El Barça va a seguir y va a ganar esta campeón, Rafa. El Barça va a ganar la Jotelic. El Barça va a ganar la Jotelic. El Barça va a ganar la Jotelic. Y la de mayores ya veremos. ¡Uy! ¡Vamos! 6-6. Bueno, pues va Prim. Este es un tío que tiene ya galones. Se ha entrado con el primer equipo también. Prim tranquilísimo.